Hey, for real He pasado de cero, así no ha brindado me paso Le meto full de corazón a todo lo que yo hago Yo nunca pierdo, siempre gano mi maestro el estrado He estado en todas las gotas, ha derramado el paso Quiero ser rich contra las vacas en un super carro Agradezco a todo aquel que me extendió la mano Siempre hice lo que quise que sea mi puto epitaphio Que resuene mi nombre pues vine a ser legistario A estas alturas no le temo ni a mi propia muerte Pues ha sido el motivo por el que caso mi suerte Todas las pruebas que han pasado me han hecho fuerte Estoy montando mi película, lo escorcese He disfrutado del camino, blesses gracias al dispino Todo me sale muy fino, soy un boss como el vagino Siempre voy con ojos chinos metiéndome en par de líos Hice lujo desde chico, todo esto tiene que ser mío Todo esto tiene que ser mío Voy a callar algunas bocas que no creen en ti Hablan de espadas y dicen que son de por aquí No hice yo solo, nadie esperaba nada de mí Ahora estoy chillin' por la molita y gastando el jazz Voy a ser rich, I told you mama nada fue en vano Agradecido con todos los que llamé hermanos Supe que era mi destino desde bien temprano Que resuena mi nombre en todos los escenarios Vamos en el test, me voy pa' la cima, mo' todo en un bench Me suda la fama como Tori Lens Haciendo una leyenda como Lebron James Se parece, a vivir la vida como todo un rey Ella solo quiere ver esa chuchanel Ya no me arrepiento de lo que sí quiero Soy mi propia ley Por todas las chicas que tuve que pasar Emprendí a perder y también a ganar La vida no es fácil de sobrellevar Me la vi difícil y pude llegar Yo todo lo hago real, a nadie le copio Me mantengo leal, haciendo lo propio He pasado 3-0 haciendo a brindao me paso Le meto full de corazón a todo lo que lloraba Yo nunca pierdo, siempre gano mi maestro el estrago He estado en todas las gotas, han derramado el paso Quiero ser rich contra las vacas en un supercar Agradezco a todo aquel que me extendió la mano Siempre hice lo que quise, que sea mi puto epistáfio Que resuene mi nombre, pues vine a ser legendario ¡Suscríbete al canal!